Esto es yo que lo quiera hacer desde aquí. Como alguien me gusta que yo me pague con todos tus perros, ya lo voy. Es que te vayas ainar aquí, ¿Tiene alguna problema? Sí, sí, yo te tengo que darse a éste. Lo dice ahí fuera y nos partimos de acá. Doscientes, ¿verdad? Doscientes, ¿verdad? La Navidad, ¿verdad? Doscientes, ¿verdad? ¿Verdad se volvió? Ya, pues ya hay un triceo. Arriba y ¿Está bien por ello?